Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y le voy a mandar un saludo muy especial a Lidia Hernández porque ella me recomendó esta canción que se llama La Paura del Buyo, que es de Moneskin según yo si está bien pronunciada o es La Paura del Buyo Buyo, Buyo, Buyo Buyo, ni idea me dejan aquí abajo en los comentarios cómo se pronuncia esta canción de Moneskin y bueno, Lidia también nos contó que, no sé si es con esta canción no es cierto, es con I Wanna Be Your Slave con I Wanna Be Your Slave le llegó la persona que es su actual pareja y entonces me acuerdo mucho de ella cuando escuchó a Moneskin pero bueno, nos dijo que checáramos esta canción, es una de sus favoritas y bueno, estoy checando la lírica en español y voy a estar escuchando la canción en italiano, por supuesto la fotografía que tenemos aquí es bastante peculiar, pero bueno vamos a estar escuchando a Moneskin con La Paura del Buyo Recuerda que si eres nuevo en el canal no olvides checar el demás contenido que tenemos para ti y bueno, no olvides compartir, suscribirte compartir, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y ahora sí, vamos a ver a Moneskin No olvides que no te pierdas la canción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!